¡Pum! Aquí mi casa para campos de campeones ¡Bienvenidos a otro video! ¡Blaaaack! ¡Yeah! ¡Body! ¡Bienvenidos a otro video! ¡Blaaaack! ¡Bebecillos de luz! ¡Hoooy! ¡Vamos! Vamos a hacer un video exótico que habla sobre los putos bíceps O sea, estás harto de ver que tienes más huevos que bíceps ¡Así! ¡Así de grande! Si dices ¿Cómo es posible que tenga huevos de toro pero tenga pinches bíceps de gallina? What's the matter, my friend? Eres uno de esos cabrones que te quedas haciendo curls y haces curls todos los días Llegas a tu casa y agarras los libros agarras las pinches botellas de alcohol de tu padre y te comienzas a hacer curls porque si quieres tener unos bíceps más grandes te voy a dar una noticia, bebé La estás cagando, bebé Te estás equivocando ¡Cachetada de padrastro! Lo que te mereces, bebé Hoy te voy a decir cómo estar sabroso de tus bíceps Pero antes te recuerdo que si quieres formar parte de mi equipo de mentoría personalizada quieres estar sabroso como un servidor y como cientos más de 25 mil atletas en todo el mundo te invito a que te unas a mi equipo de mentoría personalizada me envíes un correo a info.corposdecampeones.com o bien visites mi página web www.corposdecampeones.com donde también podrás ver la información de mi mentoría personalizada así como en el link de este video hay un click de WhatsApp para que des click y ahí tenemos toda la información y puedas unirte a mi equipo No me vas a dejar mentir que el ejercicio madre que todo mundo cree que construye los bíceps más chingones son los curls con barra o curls con mancuerna y te tengo una respuesta sí y no En primera instancia ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque es un ejercicio de aislamiento hacer curls con bíceps aísla tus bíceps quiere decir que estás dando el enfoque primario a trabajar 100% tus bíceps y hacer un trabajo de aislamiento en tus músculos está bien güey, no lo estoy criticando inclusive es parte de un proceso de hipertrofia y de desarrollo muscular sin embargo la base primaria para construir unos bíceps chingones no proviene meramente de los curls ¿Qué? ¿Cómo que no? Ahora te explico el porqué no que te dije en un principio si no No ¿Por qué? Porque tú nunca vas a conocer a alguien que tenga unos bíceps súper chingones que en sus movimientos de tracción vertical me refiero por ejemplo a las dominadas o al jalón con poleo en frente sea débil hay un mismatch no encaja para tú poder tener unos bíceps chingones primero tienes que centrarte en ejercicios que sean multiarticulares y el ejercicio multiarticular donde más masa se mueven tus bíceps se llaman dominadas tú podrás decir Gil estás estúpido las dominadas es un ejercicio que da enfocado a la espalda claro bebé pero ¿Qué crees que hace que la tracción vertical ocurra? todo wey se llama multiarticular porque no solamente son los ejercicios en la espalda te pido una sincera disculpa por estos pinchos cortes mamalones una disculpa por esta espalda que me ves aquí y dices ¡Ah! ¡Con que muy sabroso! ¿Qué es eso wey? ¿Te tragaste una pinche mariposa ahí o qué pasó? Perdón wey es mi espalda tú nunca vas a conocer a esta persona que mueva por ejemplo 5 kilos ¿no? 5 kilos cabrón en una dominada en una tracción vertical y que en curls con mancuerna las haga con pinches mancuernas de 110 libras no aplica wey lo obvio sería que muevas esos 100 kilos 100 libras llama lo que sea en la tracción vertical y en las mancuernas por ende vas a ser fuerte también por la fuerza que has desarrollado en el ejercicio multiarticular que se llama dominadas wey la tracción vertical ahí es donde puedes mover mucha más masa repito tú puedes mover a lo mejor en una tracción vertical si pones en práctica un ejercicio como el mío por ejemplo si hay una persona que pesa alrededor de 80 kilos vamos a dejarlo a 180 kilos ¿no? y encima le pones 45, 50 kilos de lastre estamos hablando de 130 kilos en un movimiento que involucra tus bíceps 130 kilos cabrón para una persona como yo ¿tú crees que puedo hacer curls con mancuerna o con barra con 130 kilos? imposible wey imposible sería como decir que tú conoces a una persona con unos tríceps mamalones pero con un pectoral bien pedorro tú dices ¿cómo? mismatch no encaja si tú quieres tener unos tríceps mamalones vas a tener que tener unos pectorales mamalones ¿por qué? porque el empuje involucra tríceps hombros para tus pectorales lo involucra sí o sí tienes que ser fuerte en el multiarticular después viene el trabajo de aislamiento pero si tú no progresas en el multiarticular te vas a quedar igual de culero con los pinches bíceps de gallina en vez de huevo de toro wey perfectamente claro y entendido enfócate en mover mucho más masa en los multiarticulares por ejemplo en el press para pecho vas a hacer un pecho mamalón claro pero tus tríceps y hombros de igual forma se desarrollan piensa tú lo siguiente por ejemplo quiero unos hombros chingones ¿tú crees wey? que por ejemplo si mueves vamos a poner 120 kilos en pecho ¿tú crees que vas a tener un pecho mamalón? y ¿tú crees que esos 120 kilos los puedes mover para unos flys de mancuerna wey? disculpa por los hombros claro que no nunca en tu perra vida wey entonces las verdaderas ganancias y la perra sabrosura proviene del multiarticular si quieres bíceps chingones tendrás que progresar mamalón en dominadas y después darle aislamiento al bíceps ¿si? pero el enfoque de fuerza y la evolución de tu cuerpo va a venir de la tracción vertical de las dominadas wey ¿por qué? porque ahí es donde puedes mover la mayor cantidad de peso posible y después metes el trabajo de hipertrofia donde agregas más repeticiones ¿no? para poderle dar una mayor densidad un mayor volumen pero no puede haber mismatch tú no puedes tener unos pectorales culeros y tener unos hombros y tríceps enormes ni puedes tener un bíceps mamalón y tener una espalda pobre no porque repito los jalones y las tracciones te involucran la espalda y te involucran tus bíceps así como los empujes involucran tus pectorales tus tríceps y tus hombros recuerda entre mayor cantidad sea el progreso que tengas en los multiarticulares mayor será la evolución en general en tu cuerpo de igual forma para las sentadillas wey de igual forma para tu tren inferior tú no puedes tener unos cuádriceps bien pedorros y tener unas pinches pantorrillas super mamalonas no si quieres tener unas pantorrillas super mamalonas tendrás que hacer movimientos obviamente de aislamiento pero tendrás que venir de una base sólida como lo son las sentadillas y el preso muerto es obvio o la prensa es decir la base es la que manda wey sin la base no hay progreso que ves espero que les haya quedado claro este video y dejen de esa mamada de estar haciendo todo el pinches día haciendo con curls como pendejos y que mamada es esa está bien hacerlos cabrón pero la base no es hoy voy a empezar haciendo curls que estas haciendo puñetas tu mayor energía debería estar canalizada en los pinches ejercicios multiarticulares wey donde realmente vienen las putas ganancias donde tu pinche cuerpo como cuando te vienes yo te pregunto alguna vez te has venido wey si no no hay pedo hoy 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 me van a tocar la flauta ya verás pero cuando te vienes la primera vez te se te estremece todo el cuerpo y ay huesta puta hasta el pinche dedo meñí que se mueve el vato está así como que ah o sea que el veneno está abajo que chingados está haciendo se te estremece todo el pedo lo mismo ocurre wey lo mismo perras ocurre con el molde articular el cuerpo es un todo trabaja todo en conjunto para que tu puedas tener el movimiento y puedas mover toda esa masa muscular wey lo mismo wey la próxima vez que estés haciendo curs acuérdate que estas como si estuvieras viendo pinche porno wey y la próxima vez que estés haciendo pinche tracción es como si estuvieras practicando tu mismo el porqui que bonita analogía me la mamé eso espero que les haya quedado claro este video ya sabes que si quieres formar parte de mi equipo de mentería personalizada te invito a que envíes un correo a www.corposdecampeones.com o bien visite mi página web www.corposdecampeones.com también en la descripción de este video te dejo un link de whatsapp cabrón ve ahí y ahí da click en el pinche link de whatsapp únete a mi equipo será un perro placer llevarte a la sabrosura al mejor cuerpo que hayas tenido en toda tu perra vida yo me encargo de eso ahí das click y ahí te damos la información para que te unas a mi equipo mis libros pasar hambres para pendejos y estar editas para pendejos los tienes disponibles para todo el perro mundo y mis suplementos están disponibles para todo México y para todo Estados Unidos unas perras joyas nos vemos en el próximo video bebe te amo y tu eres del montón tu eres un campeón de esos que hacen dominadas y que los pinches bíceps se les ven como absolutos cocos me amo te 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 amo